lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 26 de junio tercer libro de los salmos capítulo 85 suplica por la misericordia de dios sobre israel fuiste propicio a tu tierra o jehová volviste la cautividad de jacob perdonaste la iniquidad de tu pueblo todos los pecados de ellos cubriste reprimiste todo tu enojo te apartaste del ardor de tu ira restaúranos oh dios de nuestra salvación y a cesar tu ira de sobre nosotros estarás enojado contra nosotros para siempre extenderás tu ira de generación en generación no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti muéstranos oh jehová tu misericordia y danos tu salvación escucharé lo que hablará jehová dios porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino salmo capítulo 86 oración pidiendo la continuada misericordia de dios inclina oh jehová tu oído y escúchame porque soy afligido y menesteroso guarda mi alma porque soy piadoso salva tú dios mío a tu siervo que en ti confía ten misericordia de mí oh jehová porque a ti clamo todo el día alegra el alma de tu siervo porque a ti oh señor levanto mi alma porque tú señor eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan escucha oh jehová mi oración y está atento a la voz de mis ruegos en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes oh señor ninguno hay como tú entre los dioses ni obras que igualen tus obras todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti señor y glorificarán tu nombre porque tú eres grande y hacedor de maravillas sólo tú eres dios enséñame oh jehová tu camino caminaré yo en tu verdad afirma mi corazón para que tema tu nombre te alabaré oh jehová dios mío con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre porque tu misericordia es grande para conmigo y has liberado mi alma de las profundidades del seol oh dios los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí más tú señor dios misericordioso y clemente lento para la ira y grande en misericordia y verdad mírame y ten misericordia de mí da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados porque tú jehová me ayudaste y me consolaste salmo capítulo 87 el privilegio de morar en sión su cimiento está en el monte santo ama jehová las puertas de sión más que todas las moradas de jacob cosas gloriosas se han dicho de ti ciudad de dios yo me acordaré de raab y de papilonia entre los que me conocen y aquí filistea y tiro con etiopía este nació allá y de sión se dirá este y aquel han nacido en ella y el altísimo mismo la establecerá jehová contará de inscribir a los pueblos este nació allí y cantores y tañedores en ella dirán todas mis fuentes están en ti y y y y y y y y